Si hay un verbo que identifica el ejercicio creativo de nuestros tiempos, ese es emprender. Y de ahí parte la pregunta que nos hace Cristina Monsalve, ¿qué hacer con los emprendedores en esta temporada? ¿Cómo podemos ser más creativos? ¿Cómo lograr mantener activa nuestra marca? Pues bien, Milena Gallo se ha especializado en su carrera en generar espacios para los emprendedores y ella aquí nos comparte algunas ideas. Bienvenida Milena. Tres recomendaciones o tipsitos para todos los creadores y emprendedores en estos tiempos que hoy estamos viviendo. Uno, aprovecha todas estas herramientas digitales, todas estas plataformas, tus redes sociales para darnos a conocer lo que haces, qué hay detrás de cada marca, cuál es tu producto, cuál es la esencia de tu marca. De esta manera podrás lograr llegar a más consumidores porque hoy todos estamos virtualmente conectados. De una manera, con un lenguaje claro, empático, sencillo y contundente. Dos, pues estamos en un aislamiento físico, entonces es la mejor manera también de que nos hagas llegar a casa a través de un domicilio tu producto o servicio. Búscate un aliado estratégico, un partner, otro emprendedor y genera una alianza estratégica y de esta manera y segura, por supuesto, con todas las recomendaciones que nos han hecho, llegar hasta mi casa con tu producto. Tres, si crees que tu marca necesita un cambio de imagen o un desarrollo de producto, pues es el momento de hacerlo. Es hora de reinventarnos. Tenemos tiempo para crear, para pensar, para imaginar, para conectarnos con otros a través de estas redes sociales. Busca también entonces alianzas, colaboraciones con otros emprendedores para de esta manera entonces generar una estrategia para reinventar tu marca, tu producto. Bueno, espero que te hayan servido estos tres tips o alguno de ellos. Gracias Milena por esas sugerencias y por siempre estar atenta a la generación de espacios para que los emprendedores se puedan expresar. Y les tengo otra invitada, Katy Villota. Se ha especializado en comunicación de marca y en estos tiempos ella tiene algo para compartirnos. La comunicación cambió y tienes que ser consciente de eso. Y por ser consciente de eso, lo que vamos a hacer es que creas una nueva estrategia de comunicación enfocada en el posicionamiento de marca. ¿Qué quiere decir? Que te vas a enfocar en posicionar tu marca en la mente de tu cliente final. Otro objetivo de la comunicación de marca es también lo que llaman el engagement. Para mí es el compromiso. Comenzas a crear un compromiso entre tu marca, entre tú y tu consumidor. Un compromiso de aquí estamos. Un compromiso en que comienzas obviamente a generar interacción, a generar conversaciones, que eso obviamente se lleva a la interacción, que es el otro objetivo. Interactuar con tu cliente. Saber qué quiere, saber qué quiere escuchar. Podrías también postear algo como ¿qué quieres saber de mí? Para que la gente también te diga, ay, a mí me gustaría saber esto. Porque es el momento de contar otra parte de la historia. Si ustedes quieren conocer más sobre los aportes que nos hace Katy Villota sobre comunicación de marca, la pueden seguir en sus redes sociales como arroba Katy Villota. Y a propósito de lo que ella nos comparte, yo me encontré varios temas en los que les puedo decir así sí y así no a propósito de lo que nos dice Katy. Así sí estar presente. Ella le sugiere a los emprendedores que no se pierdan de las redes sociales, es decir, que estén muy activos comunicando algo alusivo a los tiempos que vivimos. No necesariamente tiene que ser sobre el diseño que proponen, sobre la marca, sobre lo que tienen. No pueden perseguir en este momento un objetivo de ventas. Indispensable estar presente como primer elemento, así sí. Segundo elemento, contar otras historias y así no pensar solo en ventas. Son las sugerencias que tomé también de esa conversación con Katy Villota. Queridos amigos, queridos emprendedores, vamos a estar activos en esta temporada contando otro tipo de historias, pero historias que siempre estén marcadas por la inspiración.